Quien le diera la bienvenida a esta, su nueva casa, donde muy pronto será la dueña. Con ustedes la señora Mirta Legrán. ¡Ay! Siempre tengo la fantasía de que me voy a traer un día a la lesión. Yo también, yo también. Susana, gracias por esa presentación tan divina. No, chiquis, que yo soy ya parte del decorado de Telefe hace 20 años. Vos sos el buque insignia de Telefe. No, no, pero hace 20 años que estoy sentada acá y hoy me dieron esta tarea porque yo dije, me encanta. Tengo que hacerlo yo por amor, por admiración, porque sabés que te quiero y que yo me considero parte de tu familia también. Sí, señora. Somos amigas de toda una vida. Por ahí alguien nos quiere separar, si hay rivalidad, mentira. Hoy me preguntaban, ah, es verdad que vas a salir los domingos y Susana no quiso. Pero ¿ustedes creen que Susana se ocupa de esas cosas? Nada que ver. Nada que ver. Es una querida amiga de toda una vida. Perdóname, ¿vas a salir los domingos? No, los miércoles. Ah, no, no, porque no salgo. ¿Vos vas a salir los domingos? Claro, por eso yo cuando leí dije, qué raro. No querrán hacerlo. No, no. Te amo, te amo, no me importa. Quiero darte la bienvenida a Telefe donde te vas a sentir como a todos los lugares que vas. En tu casa, porque te has ganado un lugar en el corazón del público, de nuestros compañeros y de todo el mundo. Y ahora te dejo hablar que no te gusta nada. No voy a hablar cortito, ya me dijeron, hable corto. Gracias, Susana. La aplaudimos, ¿eh? ¿A querés que me vaya? A sí, que ya está acá. No, que ya está. Yo estoy encantada que te quede. Vení, vení, quedate. Vení, quedate. Y vos tenés que presentar ahora a tu... Bueno, bueno, entonces... Me dejan, me dejo, la dejo sola. Bueno, bueno. A la dueña del canal. Bueno, hola Marley. Hola, ¿qué tal? Minuto para ganar. Bueno, quiero decirles de mi emoción enorme, enorme por incorporarme a este canal líder. Lo cierto es que era el canal que me faltaba y siempre deseaba estar acá. Pero bueno, no se presentaba la oportunidad. Muchas veces me ofrecieron hacer ficción, pero estaba con mis almuerzos, 44 años haciendo los almuerzos, hasta que llegó a mis manos esta, la dueña, Sofía Ponte, y me encantó la historia. Yo quiero que ustedes sepan, yo soy una mujer grande y todas las mañanas voy a trabajar como si tuviera 30 años. Feliz, contenta. No hago más que estudiar mis letras, se los puedo asegurar. Se los aseguro. Voy con un entusiasmo. Es... ¿Quieren que les diga? Ha nacido una nueva Mirtha Legrand. Es Mirtha, es Sofía Ponte, es la dueña. Con una dirección maravillosa, con un autor excelente, con un elenco extraordinario. Es una megaproducción, ¿eh? Quiero que lo vean el miércoles, que me juzguen, que nos juzguen. Y bueno, y esperamos tener un éxito. Qué bárbaro estar aquí en Telefe. Qué lindo, qué lindo. Me siento orgullosa de estar con todos mis compañeros, con mis colegas. Gracias a Nacho Viale, que un día vino y me dijo, Abu, vos tenés que hacer ficción. Ay, no, Nacho, dejá, dejá. Yo ya me retiro, no quiero... Hace 30 años que digo que me retiro. Yo ya me retiro, no trabajo más. Ya está. Quizá algún día vuelva con los almuerzos. No, los almuerzos no vuelven más. Vos tenés que hacer ficción. Mirá, tenés que hacer esto. Y me explicó de qué se trataba. Me encantó la idea. Y por eso estoy acá, trabajando, como les digo, con mucho entusiasmo. Ahora, cuando termine esto, me voy a ir porque tengo que estudiar. Mañana tengo ocho escenas. Voy al canal a las 10 de la mañana y vuelvo a mi casa a las 8 de la noche. Encantada y feliz. Así que, señores, la dueña va a estar con ustedes a partir del miércoles próximo, 22, 22, 15. Exactamente. Después de graduados. Exactamente. Tiene una... Hola, Mirta Buñele, me saludas, querida. Qué programación que tiene Telefe. Qué programación maravillosa. Qué programación, señores. Extraordinaria. Extraordinaria. Mirá lo que estamos viendo acá. Todas primeras figuras, todas maravillosas. Bueno, ¿y ahora qué tiene que subir en el disco? Mirta, Mirta, ¿te parece? Vamos a presentar el tráiler. Así la gente conoce un poquito más de la dueña. ¿Qué es tu estilo, Susana? Vicky. Ay, no anda. Vicky, Vicky Steel. Divino, es divino. Divino, sí. Tuve que adelgazar un poco. ¿Es verdad que tomás agua ahora? ¿Que estás tomando agua? Sí, sí, está con agua. Muy bien. Vamos a ver el tráiler entonces, pero van a subir ahí compañeros que están. Sí, ahora suben. Vamos a ver el tráiler. Esto es la dueña. A partir de este miércoles, 22.15 por Telefe. Su vida no me interesa para nada. En absoluto. ¿Qué se piensa que son? Judas. Abuela, por favor. Nunca voy a poder confiar en vos si no me decís las cosas de verdad. El balazo lo recibió papá, pero era para el tío Diego. Yo no voy a dejar vigilar por nadie. ¿Quién sos vos para decidir por mí? ¡Suéltalo! No me vengas ahora con el cuento de que me vas a dar el apoyo que nunca me diste. No soy tu enemigo. Puedes confiar en mí. Mirá, dale, carajo. ¿Qué dijo? ¿Me están traicionando? Quiero saber cuál es el miembro de mi familia que está metido en este delito. Bienvenido a la empresa, señor Félix Fernández. Un honor. Muchas gracias. Hombre, ¿por qué no mandan un chino que habla en chino? Estamos en México. ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? No se hace así. ¿Por qué? ¿Qué te pensabas? Que todos los que tienen los ojos así son chinos. ¿Qué es el chino? Sí, señor. ¿Usted de dónde es, por ejemplo? ¿Le gusta que todo el mundo le diga que es chino? ¿Viste? Pobre. Pobre chino. ¿Sabes que daría la vida por vos? Ya lo sé, querido. Tomé. Tomé. Pobre chino. Conseguí trabajo. Viejo querido, logré entrar a Femina, la empresa que tanto tuvo que ver con tu muerte. Vos me ven como el niño rico que compra el espacio para tener pantalla, pero lo mío es serio. Acá. Acá está nuestro templo. Acá. Somos iguales. Iguales no. Parecidos. Mientras ustedes lloran a Federico, que Dios lo tenga en la gloria, yo le tengo que contestar a los árabes, porque no quiero que pasemos vergüenza. Vergüenza es otra cosa. Daniela, anda a ver si llueve. Ay, dile si quieres. Anda. Tengo un montón de cosas que hacer, así que... Hola, ¿no pensás aparecer? Estoy sola encargándome del evento acá. Uy. Maleducada. Si te promoví a esta oficina es justamente para que me seas útil. ¿Quién es usted? Daniela Ramos. No me importa quién es. Yo ya sé quién es porque Sofía me habló de usted. Sergio, qué rápido que va, ¿eh? Avenida, señora. 60 kilómetros por hora. Ay, siempre contesta todo. Dios mío. Sergio. Vos me levantás la barrera y pasa la farolera y nos vamos al sol, a Cancún. Nosotros ya atravesamos por esto, por favor. ¿Tengo misas? No, no insistas, por favor. No tengo miedo. No es que es el cobardón. No, yo no soy cobarde, Elena. Te pido, por favor, que no... Manito. Perdón por interrumpir. Yo también fui dueña. Eso te lo pidió ella. Si te sorprende, jodete. ¿Está? Y el asunto es que pueden terminar todos en cana. Alguien quiere hacerte mal. Cancela la cena que tenés prevista. Es la dueña, es la dueña, es la dueña. Pero al final, ¿qué nos queda? La familia, ¿no? Sí, la familia. Aunque rara, la familia. Es la dueña. La dueña, miércoles 22.15. Susana Jiménez le entrega esta distinción a Mirta Legranda para darle la bienvenida a Telefe. Raúl, te amo. Qué lindo elenco, te amo. Te quiero. Te voy a matar, te voy a matar. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Es horrible. Qué elenco, ¿eh? Pero el elenco es fabuloso. Y faltan algunas figuras. Faltan, pero es el elencaso. Da ganas de verlo, la verdad. El miércoles a las 10 y cuarto, todos ahí. Qué alta que estás. O yo me achijo, vos te, no sé, vos te... No, yo uso tacos altos, pero siempre. Como creciste. Sí, muy así, muy estilizada, ¿viste? Chiqui, este premio ya te lo ganaste hoy, antes que empieces, porque sos una diosa. Bueno, muchas gracias. Es así. Muchísimas gracias a Telefe, a Tomás, a Martín Cuéller, que está aquí con nosotros también. Y a todos los que han confiado en mí, a este elenco maravilloso. Porque yo quiero que sepan que yo soy la dueña. Es un protagónico, pero no es absorbente. Todos los actores se lucen de una manera maravillosa, cosa que me da mucho placer. Así debe ser, así debe ser. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? El aplauso para Mirta Legrán, para todo el elenco de la dueña. Desde este miércoles, 10 y cuarto de la noche, pegaditos, graduados por la pantalla de Telefe. Vuelve Mirta Legrán a la ficción, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora testimonios. Gente de Telefe, todos los que están delante, detrás de cámara. Cómo se arma este canal, que es una familia. Mirá. Empecé en vestuario en el año 98. En verano del 98. Una novela que primero miraba en la tele y después terminé trabajando. La primera vez que entré a un estudio fue acá en Teleinde. Estaban grabando mi cuñado, me acuerdo. Que en un punto me marcó en mi carrera de decidir ser actor. Telefe para mí es como mi casa, una familia. Pude encontrar el amor de mi vida. Así que imagínate todo lo que es el canal para mí. Creo que Telefe es la gente. Me encanta que el canal apueste a seguir adelante, apueste a la ficción, a nuevos proyectos. Se juegue. Creo que es un canal que se juega. ¿Puede la música recuperar tu fe cuando vos pensás que está todo perdido? Esa es la pregunta que se hacen los protagonistas de Quitapenas. Una propuesta totalmente diferente. Una comedia musical que llega a Telefe. ¿Y cómo se presenta? Por supuesto, con música. ¿Adivinen qué? ¿Adivinamos qué? Nunca noté a todos en un reality de talento musical, ¿eh? ¿Qué les parece? No, no, no. Yo en televisión cantando. Tengo mucho morroquio en la cabeza. No puedo. Es un no definitivo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien acá? ¿Qué tal? Yo soy Antonio. Me dicen Tony. Mi apellido es Quitapenas. Yo quiero cantar. Y quiero ganarme el premio. Y volver a tenerlo en la casa. ¡No, no, no, Quitapenas! Tengo un hermano. Uy, perdón. Tío. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Ven y dejo, te mata. Sí, ven y dejo. Te da razón, ven y dejo. Ven y dejo, ven y dejo. Dejá de pensar en tu hermana. La última vez que no le di bolas, ¿qué hice? Y ponte con la casa, mi casa, nuestra casa, la casa de la familia. Lo que pasa es que ahora hay mucha competencia trucha, ¿viste? ¿Qué am I supposed to do? Sit around and wait for you. Well, can't you, can't, can't Do you believe in life after love? Mira lo que es, es tan primitivo, ¿no? ¿Qué te arroba me quita penas ahora? Nada, nada, simple necesidad de expansión No se puede vivir con tanto veneno No se puede morir con tanto veneno No se puede erradicar al alma acumular Bueno, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo te voy, mamá? El pasazo es una cantante... Espera, vamos a ver Hola ¿Cantante qué? Sí Me separé de Chiche ¿Puedo pasar? Uf, no, pasa que estoy con un tema Estoy con el pibe, ¿viste? Este que te conté, el pibito este que entró de nuevo a las encuestas ¿Te alcanzo la plan? Andá, 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 andá para adentro, ya voy, ya Pintos Me cagaste, me cagaste con una vedetonga de cuarta Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Sería... No te preocupes, no te preocupes, no se va de chiches ¿Viste que tenía algo allí? Que me separé de chiches y me vuelvo a vivir con ustedes Para mí es un boludo infumable, ven ¿Sabes que no encuentro mis zapatos? Ah, acá están ¿Qué pasa, mamá? Oh, me quedé dormido otra vez ¡Chordo te quedaste, no he dormido! ¡Apagame esto, por favor, te lo pido! No te acompañé contigo ¡Ay! No estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierta Soñé que no hacía falta Pasar ningún esfuerzo ¿Ellos cómo están? ¿No sos consciente? ¿Lo dejaste en la calle sin casa? Pero hay que cambiar, ¿no? Algo hay que hacer Alquilar el restaurante, por ejemplo ¿Te doy cuenta? Porque hoy es la última noche Que pasamos en esta casa ¿Es cómo duermen? ¿Dónde duermen? Mamá, mamá, que son los dormitorios Todos juntos, ya sé, apilados ¿Y esta pecera que trajiste qué es? Esto se lo dejó una chica en la calle el otro día Porque aprendí que la vida Por todo lo malo Algo bueno te da Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Quiero que esta noche Quiero que esta noche Suelta es toda esa niña Que ya no puedes parar Y atrás de tus sueños Serán horas que se van Libres como el viento En mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Que los muertos Siempre quiero más Soñarte no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti no estaba inmerso En ti no estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar y nada más Qué lindo que soñar Soñar y nada más Qué lindo que soñar Soñar y nada más Qué lindo que soñar Qué bueno Un placer y un placer La entrega de esta distinción Para el elenco de Quitapenas Hola buenas noches Muchas gracias por los aplausos Por los cálidos aplausos Este Es lindo Nancy Duplá Muchas gracias Muchas gracias Trae suerte Nancy De verdad Gracias Muchas gracias Estamos muy felices Hola Su Te quiero mucho Muchas gracias Estamos muy felices Muy contentos Porque es un proyecto hermoso Quitapenas Somos los Quitapenas En la gran familia argentina No estamos solos Los Quitapenas no se hace solo Los Quitapenas hacen Con un gran elenco Y con otra familia Muy linda Que es la familia De Mr. Jones Que es la de César Este La de Jean-Pierre Noé Perdón Tengo mucho elenco En la cabeza Espera César César Perdón Que es una sorpresa Va a estar Jean-Pierre Noé Natalia Lobo Está la señora María Concepción César Y ya lo dije Me falta Margarita ¿Dónde está Margarita? Que puede subir Puede subir ¿Dónde está mi hija? Que suba No va a actuar Hay una ley que dice Que no puede actuar Después de la de Orche Que venga por favor Que venga Ahí está Un aplauso Esa es Margarita Va a ser una revelación Van a ver lo que es Enina Mi tercer hija Es un placer trabajar La familia Completa Con Sofía Reca Con Federico Con la señora Cutica Otra vez Y es un placer Muy grande Poder trabajar con ella Y vamos a Creo que vamos a hacer Una linda temporada Un lindo trabajo En televisión A la gente le va a gustar mucho Es una comedia musical Cantamos Bailamos Cantan todos Bailan todos Y yo también Pero Hemos logrado que Muchas gracias Los libros Los libros De Dani Cuparo Hay que agradecer Los libros de Dani Cuparo Sobre todo A mi me encanta mucho Volver otra vez a Telefe Estar trabajando Con otro De los Yankelevich Con Tomás Yankelevich Para mi es un placer enorme Gustavo me ha dado Muchas cosas Además de muchísima gente Que me dio muchas posibilidades Y conozco a Canal 11 Desde el año 82 Cuando era la canaleta De Leoncio Y hoy es Telefe Hace muchos años Y bueno Eso me emociona Y me gusta Seguir trabajando Recién miraba Grande Pá Imaginen cuando Margarita Súa embarazada Dentro de 20 años Agradecerle a Inti Al hijo de Tomás Todo lo que hizo por ella Y todo lo demás Espero que lo disfruten Espero que lo disfruten Sé que la gente En la casa Ojalá fuéramos La mitad De lo que fueran De Pá No queremos más que eso Pero queremos Llegar a los hogares Creo que vamos a llegar Porque el mensaje Es claro Es puro Es blanco Es una familia argentina Argentina es linda Que disfrutarla Y a la familia también Bailaremos Cantaremos Emocionaremos Esperemos hacer divertir Y creo que seguramente Nos van a comprar muy rápido Acá estamos Quitapenas para ustedes Muchas gracias Quitapenas Muy pronto Por Telefe Y nos vamos a ir a una muy pequeña pausa Cada pausa Falta lo mejor Llega el homenaje Por los 25 años A la número 1 Susana Jiménez Y Guillermo Franchella Aquí también Sobre este escenario Muy pequeña pausa Ya volvemos Con Todos Juntos 2012 Nombres de supermercados Que ofrecen Los mejores precios En todos sus productos Supermercados Día Sí Tenemos una nueva Experten Esta semana en día Ahorra 10 pisos En cada uno de los productos Seleccionados Encontralos en Supermercados Día Puntoacom.ar Supermercados Día Si pagás más Es porque querés Carlin Calvo Es mi amigo Como es amigo De todos ustedes Y a mí me gustaría Que él seguramente Debe estar viendo En este Que es su canal Que le brindemos Un aplauso A Carlin Arriba nene Vamos a salir Aquí estoy Para hablar De una pasión Que es una pasión Mundial Que es la pasión De los argentinos Que es el fútbol Y la pasión De los argentinos Dentro del fútbol Es el seleccionado Nacional Es el seleccionado Nacional Que tiene figuras Mire que hay estrellas Aquí Pero vamos a tener Una durante este año Que es Lionel Messi Durante una gran parte De ese año Porque vamos a seguir Las eliminatorias Como el año pasado En junio Cuando enfrentemos A Ecuador Más tarde Con los partidos De Paraguay Y de Perú Y un poco más tarde Casi llegando A fin de año Con los partidos Que la selección Argentina Va a jugar Con Uruguay Aquí en la Argentina Y con Chile La Argentina Tiene muchas figuras No solo Messi Agüero Higuaín Tevez Porque no Todos ellos Van a estar En la pantalla De Telefe Como han estado Hasta aquí Observemos Otra vez Argentina Otra vez selección Rundo a la Copa Del Mundo de Brasil Señoras y señores Kilómetro en cero Arrancó el camino De la Argentina Tanta velocidad Una jugada Tremenda El toque El moño La gambeta Ahí va Messi 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 Ahí va Messi Ahí va Messi Quintalo 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 Que lindo Volver a verte Argentina Las eliminatorias Van a estar aquí En Telefe Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A otro gran actor argentino Osvaldo Santoro Buenas noches Buenas noches a todos Un gusto Estar acá Tengo El tremendo honor De entregar Esta tatuilla A una actriz Extraordinaria Ojalá Ojalá yo pudiera Ojalá yo pudiera En este momento Con mis palabras Lograr el clima Que ella logra Todas las tardes Por Telefe Ojalá yo pudiera Con mis palabras Y algún poema Conseguir Que una multitud De personas Se sienten a ver Una película Que ella sugiere Para mí es un honor Tremendo Presentar A una actriz Extraordinaria A una mujer Sensible A una mujer Del teatro De siempre La señora Virginia Lagos ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Me lo des vos Bueno, un compañero De toda la vida Yo estoy muy contenta De estar aquí Y agradezco Muchísimo A Tomás Que se le ha ocurrido Esta locura De haberme propuesto Todas las tardes Estar aquí Con la gente Compartiendo películas Gracias Tomás Y gracias a este canal Que por suerte Me ha abierto las puertas Durante mucho tiempo Bueno, chao Que seamos todos felices Y disfrutemos la vida Que es una aventura Extraordinaria Chao El cine como la televisión Es una usina Permanente De fantasías De sueños Que parecen Imposibles De trasladar A la realidad Ahora cuando Esa magia Sucede Pasan cosas Como esta Mira El secreto De sus ojos Una gran alegría Y todo eso Y todo eso También es todo Un estado Mirá esto Yo no estoy Acostumbrado A todo esto Y la verdad Que un poco Obnubilado Por todo Por ustedes El director Ganador del Oscar Juan José Capanela Buenas noches Yo conocí a Guillermo Franchella En un casting Del secreto De sus ojos Y detrás de ese bigote Pude vislumbrar Un potencial Para la comedia Lo que no sabía Es que se iba a convertir En tan poco tiempo En un gran amigo En que me iba a permitir Ser testigo ocular De su enorme talento Durante un año Y que íbamos a colaborar En uno de los proyectos Más lindos de mi vida Durante diez meses Como describió él Tengo dos anécdotas Dos veces En toda mi carrera Corté una toma O sea me salió Una carcajada Interrumpiendo una toma Antes del corte Una fue con Alberto Olmedo Cuando era yo Meritorio de dirección En la película Te rompo el rating Y la otra fue Prácticamente Todo el año pasado Durante la filmación Del hombre de tu vida Bueno Tengo el honor aquí De presentar A mi gran amigo Al gran actor Y al último De los capocómicos Guillermo Franchella Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias de verdad es hermoso todo esto, tengo recuerdos imborrables de cada momento de cada instante de cada imagen que veo cuando vi a Arturo con Grande Pá y todos fueron dos décadas inolvidables y lo que va el 2010 en adelante también en las conducciones en su momento de Gustavo Yankelevich luego de Claudio Villarruel, Marisa Badía y ahora Tomás te deseo toda la suerte del mundo Tomás está volviendo a ser ese telefe que siempre nos gustó ver esta cosa popular esta cosa de familia esta cosa que tanto deseamos todos y que además genera ese encendido que tanto soñamos porque a veces uno decía una televisión que no mide, esta mide esta mide y mide y mucho, así que feliz, feliz de que ahora a partir del próximo domingo vuelve el hombre de tu vida que fue algo inolvidable para mí, para Juan para todos los que integramos este staff maravilloso así que estoy más que orgulloso y muchísimas gracias muchas gracias Guillermo, tenemos una sorpresa para Guillermo y tiene que ver con la trayectoria de Guillermo Franchila en estos más de 20 años en TLF una sorpresa mira Guillermo ¿desayunaste vos? no, todavía no me vas la leche ¿le puedo pedir un favor? sí señora, sí ¿usted se podría sacar la camisa? no, señor, le pido sáquese de la camisa sánducete voy a la casa de mi mamá yujú arriba a comerla me cansé de las cargadas me cansé de todo y principalmente me cansé de una cosa ¿sabes de qué? que hacerme el macho oh, madrón no hay que hacerme 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 casi parece normal ¿qué estás haciendo ahí? ¡ujáte de joder! me asustaste estoy agarrando pan por una picada ay, Pepe mirá lo que es esa mini micro bikini ¿no querés que me compre una y me la ponga? no hola eso, ¿qué haces? ¿cómo estás? acá con tu hermano también es el tuyo al final lo primero en la familia perdóname ¿no viste un mene? que cada vez que llegaba el papá a buscarlo a la escuela decía hola papi siempre andaba dando vueltas por acá un divino un pibe lindo ¿dónde vas hijo? no, es que tengo no, vení 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 vamos a charlar acá Ana María ¿Miguel Ángel? el mismo un placer lo que correspondía era que esa mujer se fuera contenta de haber conocido a un tipo interesante sintiendo que no era el hombre de su vida pero con ganas pero con ganas de seguir participando dame lo que te interesa la plata lo decís así suena horrible decís como lo que vos quieras yo te lo digo de la manera que vos quieras bueno basta las y basta recibe Guillermo Franchella una edición especial del premio todos juntos 2012 es un premio a la trayectoria para Guillermo Franchella muchas gracias bueno es lo que decía hace un rato ver imágenes de cada cada plano tan bien editado tan tantos recuerdos imborrables todo lo que yo viví y que fue muy movilizante para mí es estar como en mi casa de tantos años y tantas cosas yo encontré una anécdota muy simpática yo venía de hacer un éxito en otro canal que había sido de Carne Somos y me acuerdo que Gustavo Yankelevich me llama y me convoca para estar dentro del staff de Telefe en la década del 90 cuando empezaba el ciclo de Telefe y me dijo no lo tengo el programa todavía está por salir dame un tiempito pero lo tengo acá y me parece que va a estar algo fantástico bueno yo espero pero no venía no venía hasta cuando yo esperaba esperaba y no venía el llamado y yo lo llamaba y decía pero está el programa ya está está en zona ya lo tengo y yo pero no hasta que me convoca y yo lo acabo de conseguir uy qué lindo y yo qué es y me cuenta el de una familia que era la familia Benvenuto y que me explica cómo era y yo qué bueno Gustavo qué lindo y qué día vamos a ir me dice el martes el miércoles y el domingo me dijo yo cómo el domingo no había ficción en esa época los domingos era absolutamente improbable podía haber programa de entretenimiento deportivo pero era imposible algo de ficción con un living con una cocina era imposible tenerlo y yo pero te parece un domingo yo no quería y yo y a qué hora querés en planta en nueve diez y yo no vamos a ir al mediodía y yo cómo al mediodía al mediodía yo me resistí absolutamente y tengo algo que te va a entusiasmar mucho que es la frutilla vamos en vivo pero cómo yo creía que era me quedé paralizado lo miré quince segundos y yo cómo sigue esta conversación don gustavo y yo hasta cuándo pero yo me resistía absolutamente y él largó una carcajada enorme y me dijo olvídate no vas a estar un año vas a estar muchos años haciendo los benvenutos fueron cinco años de ese ciclo inolvidables para mí y me gustaba presentar esto o explicar o contar esta anécdota cómo fue el origen de Telefe y ahora ha pasado veinticuatro años de esos veintitrés años vamos los domingos a la noche con el hombre de tu vida y para mí es más que movilizante y me da una enorme felicidad estar con este amigo este monstruo este gran director que ojalá todos los actores que están acá a un día puedan transitar aunque sea un ratito un set con él y que los marque que los dirija esa cosa que tanto amamos los actores que nos puedan dirigir que nos puedan contener que nos puedan mirar que nos observen que nos indiquen y de verdad Juan es un as para eso y para mí ha sido una experiencia inolvidable y lo quiero agradecer vamos a ver lo que va a ser el hombre de tu vida a partir del próximo domingo mira disculpá vos sos Facunda Aníbal Marta Fernando ¿no? Carolina Fabián Diana yo creo que existe una persona perfecta para cada uno de nosotros te lo digo más claro no lo entendí no entendí no pasó tanto tiempo Alejo Alejo Gustavo ¿todo bien? Gustavo dije tantas mentiras que no sé quién soy bueno dale arrancá con tus problemas con tus cosas con tal me encantaba escucharte quiero volver a empezar Huguito quiero abrir la ventana dejar que entre el aire me voy a hacer una refrescada ¿cuándo? aquí una refrescadita Dios se trata de marcar la rebarba y extraerla bueno agregame una tira de cola si me hago rebarba el pelo porque ser virgen es la gran cosa para y si para los tipos si es la fantasía más común vos si igual aprendo rápido ¿cómo debutaste? nervioso chicos no 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 para nada no no hola pirulines mierda genia ¿qué pasa? ¿se lo activó? viste que dicen que los mejores tipos están casados o son gays bueno ahora pasan las dos cosas ¿aceptas por esposa Julián hasta que la muerte los separe? si quiero ¿seguro? tal vez no sea algo básico Rabino como si fuera judaísmo para principiantes ¿se entiende? no Shabbat Shalom llamaste al quilombo mi vieja es solo unos días nada más y dos simas fueron unos momentos nada más y todavía nace gente de forma bueno pero ponle onda la tía me dejó bonito estás chateando con un tipo ¿de qué besos estás hablando? en el momento que se juntaron los dos labios padre un cura no puede amar a una mujer siempre lo olvido a veces yo también vos viniste por la dispensa del ministerio ¿qué clase de recursos humanos haces vos? contame te tengo que decir la verdad vos andás necesitando a alguien que te llene el corazón en serio estoy tan emocionada el mundo es de los perfectos nadie es perfecto por eso hay que mentir hay amor por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón hay amor por el día de hoy Guillermo Franchella le entrega este reconocimiento a Juan José Caparela por su trabajo el hombre de tu vida cuando empezamos el programa había como mucho nerviosismo de las dos partes del equipo técnico de Telefe por recibir a gente percibida como del cine por nosotros a ver cómo íbamos a trabajar dentro de la estructura y terminamos todos la verdad como grandes amigos luego de un mes arduo de un mes de un año perdón arduo como dijo Guillermo pero lleno de satisfacciones yo le quiero agradecer muchísimo antes que nada al elenco que para nosotros es para todos los que trabajamos ahí sentimos que es un placer tener el privilegio de poder ver en vivo estos duelos actorales de Guillermo de Mercedes de Beto Tupac Malena Pichot todos nuestros invitados veo a Emilio que también está a Emilio Dici que también está en el programa todos nuestros invitados e invitadas por supuesto de la semana a los 18 guionistas que trabajaron en el programa haciendo esos guiones que demandan dos o tres meses de escritura cada una y a toda la gente de postproducción un mes compaginando cada capítulo realmente ha habido mucho trabajo y quiero agradecer sobre todo a la gente de Telefe a Tomás Yankelevich a Marisa Badía cuando el programa se gestó a Tomás por mantenerlo y sobre todo a Luis Velo nos queda muy claro a todos nosotros que si no fuera por Luis el programa no hubiera existido nunca y muchísimas gracias Luis por habernos dado esta gran alegría que va a quedar como una joya dentro de nuestras vidas muchas gracias muchas gracias y todavía falta lo mejor no te muevas de ahí en un ratito el homenaje a la máxima diva Susana Jiménez 25 años y la vamos a estar festejando aquí en vivo en Telefe muy pequeña pausa ya volvemos un dinosaurio de la Patagonia ¡Un rensive Birds II! ¡Un r Secato! ¡Un dié Р Frost! ¡Un r entitón! ¡Un r Ee! ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer que estés aquí en la Argentina Porque ya nos dejó Luis Yo no podía creer que se iba a España y nos dejaba Pero bueno, extrañaba a la familia y lo entiendo perfectamente Te toca hablar a vos, vení Hablas vos Tengo que hablar de vos ¡Muy! Bueno, dale Bueno, Susana Una de las cosas que me llevo es la amistad contigo Yo recordaba hoy cuando llegué El primer día que llegué a Argentina Empezabas tú un programa hace cuatro años, en mayo Y vi el programa y dije Diez minutos agradeciendo el envío de flores Esto no tiene rating, es un desastre Y esta mujer Bueno, después de cuatro años me considero tu amigo Susana, hemos hablado mucho, hemos comido Sí Te tengo admiración, aprecio Y voy a contar dos anécdotas Cuando Juan ganó el Oscar Fuimos a cenar y estuvimos hablando de cine Y empezamos a hablar del cine americano, de los Oscars Y me impresionó lo que sabes de cine ¿Yo? Me impresionó Yo sé todo Porque era desde chiquita fui así A cinéfila y aparte cholula Y otro día fuimos a cenar con Luis Blasco Sí Y empezamos a hablar de las monarquías de España De la política de España De la historia de España Y de repente me impresionó que sabía más de todo De la monarquía, de España De la cultura, de la política Que yo Bueno En fin, Susana Yo he descubierto Es mejor hacerse la tonta ¿Viste? Yo he descubierto que detrás de la tonta Hay una mujer increíble Muy inteligente Y extremadamente culta Pero gracias Es lo más lindo que me dijeron en mi vida De verdad Te digo, de verdad Yo también, Luis Muchísimas gracias, de verdad Gracias a todos Quédate, quédate conmigo Les quiero agradecer a todos Y sobre todo Bueno, acá somos todos amigos Todos mis amigos adorados Pero la gente que realmente Durante estos 25 años me ha apoyado Empecé en 1987 En el Canal 7 Producida por Raúl Naya Y que decía Vamos a hacer un magazine Viste que antes ofrecían siempre No sé en España Pero acá un magazine Es hacer cocina Un poquito de todo Yo dije, no, magazine, no Yo vi un programa italiano Que me encanta El de Rafael Acarra Se lo copiamos Pobre Bueno, pero un año nada más Se lo copiamos Después le fuimos Le fuimos metiendo Cosas Como por ejemplo Los sketchs De Hugo Sofovich Con mi querido amigo Emilio Dizzi Que está acá Que lo hicimos Emi Mucho tiempo ¿Cuántos años Lo hicimos? 14 años Soportando Que fumaras Asqueroso Y sé que seguí fumando Más adelante Aparecieron en mi vida Antonio Gazaya Con la abuela Que hoy no pudo venir Me hubiera encantado Que estuviera Un personaje Intrañable Que nos divertimos Como lajos Haciéndolo Sin libro Un genio Bueno, aparte Todas las estrellas Invitadas Ya que lo veo Franchela Me gustó Cuando viniste A ser de enano Te hubiera morfado Bueno Y después Lo más moderno Blamidachi Y Miguel Miguel del CEL Haciendo Todo lo que hace Que es un rey Un compañero Excelente Lo más bueno Siempre Siempre te dice Vos no te preocupes No te preocupes Yo te cubro Hacé lo tuyo Cámbiate Tardá No, negrita No Es lo más humilde Y divino Creo que Vas a llegar a ser Un político importante Miguel Porque te importa Mucho la gente ¿No es cierto? ¿Dejaste de trabajar Como actor? No, hay que Hay que hacer esto Bien, bien Bueno Gracias a toda la gente Que me ha soportado Durante estos años Y sobre todo hoy Que subí como 14 veces Al escenario Así que muchas gracias A todos Buenas noches Y mucho éxito A Telefe Con esta programación Impresionante Tenemos una sorpresa más Susana 25 años Y acá Arriban 25 tortas Para festejar Los 25 años De Susana 25 tortas Que vamos A llevar a todas las mesas 25 años Boda de plata Susana Jiménez Ahora me la pongo Muchas gracias Bajamos Muchas gracias Susana Jiménez Muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias A todo Telefe Todos juntos Una noche impresionante Que hemos vivido Mariana a las 12 de mediodía Ya llega Florencia a la B con la pelu Florencia Tomás Mucha suerte Tomás Muchas gracias Un año maravilloso Gracias a todos Nos tenemos que despedir Muy pronto El hombre de tu vida Y muchos programas más Muchas gracias Por haber estado aquí En la pantalla de Telefe Yo los vuelvo a encontrar mañana A las 10 y cuarto Con minutos para ganar Muchas gracias Chao Buenas noches Todos juntos volaremos Para hacer un mundo nuevo Oh, 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 oh Con tu amor renaceremos Ya estás listo Ya es tu tiempo Oh, 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 oh Tú para crecer Oh, 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 oh Tú para crecer Oh, oh, oh Dos juntos volaremos